5. Excelente producto y buena presentación del envase. No necesita pasar a un recipiente cuenta gotas ya que el mismo envase te permite dosificar el aceite por gotas. Lo utilizo para hacer un ambientador mezclado con alcohol y agua y también con aceite de oliva para hacer friegas. Como ambientador mezclo 50% alcohol 50% agua destilada y 40 gotas de aceite de lavanda por cada 100 ml de mezcla. Deja un aroma suave y persistente. Lo uso para rociar la almohada y el dormitorio antes de ir a dormir. Es una ayuda eficaz para conciliar el sueño y evitar la tos. Respecto al aceite de oliva lo utilizo mucho para curar eczemas en la piel. En particular lo aplico sobre la cabeza de mi padre que debido a su medicación le produce eczemas como efecto secundario. En unos pocos días, su piel empieza a regenerarse y limpiar. También lo aplico como friega sobre su rodilla que sufre de artrosis y no le deja andar. Usando estas friegas puede andar mucho. Número 4. Huelen todos muy bien. El que tengo puesto hasta el momento en el difusor es el de bergamota. Para este en concreto puse por lo menos 20 gotas para notar el olor. Pero huele súper. Los otros aún no los he probado. Así que no puedo valorar bien la intensidad de olor. Y cuánta cantidad seria necesaria de cada uno. Número 3. Aceite esencial de rosa orgánico Kisenka. Aceite esencial de rosa aclarante blanqueador aceite sin manchas cuidado de la piel. Planta natural aceite esencial de rosa aceite de masaje corporal anti envejecimiento. El aceite esencial de rosa promueve la curación, especialmente en la piel y la salud emocional. Beneficio para aumentar la permeabilidad de la piel y potenciar los efectos hidratantes de la piel. Su aroma relajante alivia el estrés. Lo que obtiene el aceite de rosa Kisenka. Ayuda a iluminar y blanquear tu piel. Una variedad de aceites esenciales, refrescantes, suaves y no secos. La penetración profunda de moléculas de aceite esencial. Fácil de absorber en pieles suaves. Elimina las marcas de la piel. Recupera tu piel. Piel más suave y menos cicatrices de acné. El aceite de rosa orgánico puede ayudar a reducir las estrellas, las cicatrices del acné y las líneas finas. A menudo se utiliza como ingrediente principal. Número 2. Me han encantado. Es sin duda el mejor kit de aceites esenciales que he comprado. Todos huelen genial. El de Gardenia es muy potente pero es mi favorito. Si lo utilizas en la ropa da un olor increíble. Mucho mejor que el de muchos suavizantes. El de rosa es justo eso. Rosa, si te gusta ese olor te va a encantar. El de cerezo es un olor que no conocía y he quedado enamorada. Me recuerda a un perfume. El té blanco ha sido otro descubrimiento. Me recuerda al típico olor a limpio. Jazmín, que parece que tienes la planta justo a tu lado. Y el ylong ylong que es un olor más peculiar que no me termina de convencer. Pero sé que hay mucha gente que lo disfruta. La cajita es preciosa, con flores rosas, perfecta si queréis regalarlo. No me ha venido ningún aceite abierto, lo que es casi un milagro porque en otras marcas siempre viene alguno mal. En definitiva, repetiré seguro y lo aconsejo mucho. Qué buena compra leches, cara sonriente. Número 1. Cansada de medicarme y no obtener mejoría y de gastar un dineral en antimigrañosos, decidí probar algo parecido al stick de farmacia, también carísimo y frotando enfrente. Sienes y nuca, el alivio es casi inmediato. ¿Notas la diferencia? Los que sufrimos migrañas sabemos lo que es una crisis y que tomes de todo para nada. Al menos es más barato y natural y por ahora, efectivo, siempre y cuando lo uses al mínimo síntoma. Hay que vigilar con la menta cerca de los ojos. ¡Gracias!